La montaña La montaña Ahora nos vamos a imaginar que somos una montaña muy, muy grande que mira todas las cosas desde las alturas. Una montaña firme y estable. Para eso, separen sus pies, estiren sus piernas y alarguen el tronco. Para ser cada vez más altos como una montaña. ¿Sabían que también podemos hacer la montaña en una silla?